El salsero causó polémica por el gesto que tuvo con su colega. Maluma ofreció un concierto en Ecuador, pero un momento de la noche. Invitó a Mark Kean a subir al escenario con él y cantaron juntos felices los cuatro. Tema musical en el que ya habían colaborado, pero de forma sorpresiva, el colombiano quiso expresar su admiración por su colega. Una emotiva escena se ha hecho viral luego de que el célebre cantautor Mark Antony se arrodillara en pleno escenario ante el también famoso cantante Maluma para demostrarle su admiración, además de compartir un efusivo abrazo y beso en la mejilla. El peculiar episodio ocurrió durante un reciente concierto del puertorriqueño Mark Antony en el Estadio Olímpico, de Atahualpa en Quito, Ecuador, donde al artista colombiano Maluma fue invitado para entonar juntos varios temas. Gracias por enseñarme el camino de la vida y no el de la música, el de la música ya está escrito. Lo que tú me has enseñado sale del corazón. Te amo con toda mi alma. Muchísimas gracias por ser parte de mi vida, cabrón. Fueron las palabras que le dedicó Maluma a Mark para después fundirse en un cálido y emotivo abrazo. En otro video compartido en redes sociales que está causando mucha polémica se muestra el momento exacto cuando Mark entra al escenario y después de un abrazo con Maluma, el salsero decide arrodillarse y hacer una demanda alabanza, acción que ha dado mucho de que hablar entre sus seguidores. Después de este gran momento sobre el escenario en donde se mostraron un inmenso respeto mutuo, algunas fotos del colombiano con el puertorriqueño se han comenzado a difundir en las redes en donde se les ve, juntos en el backstay junto a un perro de raza Doberman. En el canal del programa La Mesa Caliente en YouTube que publicó la grabación, algunos usuarios han comentado, cuando se le tiene cariño y respeto a personas que encajan en sus vidas. Es un abrazo con mucho cariño de hermanos, he visto cosas peores, de la abundancia del corazón habla la boca, reverencia solo a Dios. Más un cantante como Antoni que está muy por delante de Maluma.